¡Arriba! ¡Que arranca el show! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bienvenidos! Aquí estamos en la MHDNF. Hace frío, zorro, para estar así. Pero yo tengo sangre, sangre caliente. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy con nosotros una gran actriz. Gran Julieta Díaz nos visita, estamos contentos. Mirá qué chiquita que estaba en esa foto. Bárbara, increíble. Bueno, atención, noticias. Alberto Cormillot confesó que su hijo de nueve meses tiene clases de chino dos veces por semana. Para que se acostumbre a los fonemas y todo. La profesora le canta canciones. Pero solo dos días, los otros cinco hace tap. Sí, como el papá. No hay de caminar. Como el papá. Ya la exigencia de esa criatura. Pobre el pibe, qué intensidad. El pibe el otro día pensó, ¿para qué vine al mundo? No, por divino. ¿Cuánta exigencia? En Argentina ya hay 1.100 mujeres que venden contenido erótico en OnlyFans. Muy bien. Y lo cobran en dólares, muy bien. O sea que en cualquier momento el Banco Central se abre una cuentita de estas. ¿Qué necesitamos? ¿Dólares? Y bueno, si vienen por ahí, que vengan. Bienvenidos sean. Tommy Fonsi, gran actor, divino, un amigo. Tommy Fonsi reveló por qué se casó este año con su pareja. ¿Cómo? Dijo, fue por la FIP. Qué romántico ese guacho, ¿eh? Bueno, evidentemente, si fue por la FIP, debe haber sido algún impuesto. Sí. Lo malo de casarse por la culpa de la FIP es que después, en el matrimonio, te pasan factura. Siempre. Sí es. Me parece muy bien. Bueno, hoy les decía, recibimos a una de nuestras mejores actrices, hizo televisión, cine, pero volvió a su gran amor el teatro. Está haciendo Las Irresponsables. Título el que le rinde honor viniendo acá. Le damos la bienvenida a Julieta. ¡Dios! ¡Bienvenida! ¡Hola, Juli! Venga por aquí, por favor. ¡Bienvenida! Julieta Díaz. Decía recién, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, un placer. Una de nuestras grandes actrices, capaz de hacer dramas, capaz de hacer comedia, que para mí es más difícil todavía, hacer reír, hacer comedia, así que la gente se divierta, es para pocos. Es muy difícil hacer comedia. Es verdad. Y le sale muy bien. Bueno, muchas gracias. Por eso es tan buena actriz. Bueno, viste cómo voy al hueso acá, ¿no? Al hueso. Apreto cuando se sientan ya los líquidos. Escuchá. Las Irresponsables, Teatro Astros. Viernes, sábados y domingos. Sí, tenemos dos funciones ahora los sábados. A las 20.30 y a las 22.15. Muy bien, muy bien. Que yo debo mi presencia, porque sí, están facturando lindos, son buenas actrices, chicos. Está con Gloria Carrá, con Paula Crum, por supuesto. Y voy a arrancar con algo que tiene que ver con esto. Es una gran compañera, todo el mundo lo dice, en el canal, las chicas en el teatro, pero, mirá vos, no se la puede molestar cuando vocaliza. Se encierra en el camarín y que no vuele una mosca. Es así. Sí, porque cuando estoy vocalizando me pongo un poco, o sea, con la voz, me cuido la voz y no sé qué. Y como no tengo tanto teatro como las chicas. ¿Cómo que no? No, las chicas tienen mucho más teatro que yo. Entonces, bueno, entonces me cuido mucho la voz, la obra es muy exigente. Y si me golpean la puerta y no sé qué era, y corto la vocalización, me desconcentro. Entonces tengo un cartelito que dice, no golpear, por favor, gracias. Ah, muy bien. Y a veces me golpean y, o sea, me meto en el baño. Te cagan. Te cagan el momento. No les importa el cartel. Te cagan el momento. ¿Y qué hacen Crum y Carrá? Liquidemos las chicas también. ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, por ejemplo, Paola hace una clase de aeróbico. Sí, esa nos contó acá. Sí. Quería ver si ratificaba. Y Glo vocaliza, a veces va con su hija. Glo es más relajada. Es más relajada. Sí, es más relajada. Mirá, mirá, qué bien, qué lindo. Bueno. Glo sí. Mirá vos. Viste que dicen, ¿usted tiene cuatro, Martín Fierro, o tiene más? O sea, cuatro es mucho. Más o menos, sí. Más o menos. Porque viste que dicen que ganar un Martín Fierro, como ganar un premio importante, te abre puertas. En el caso de ella, las mantiene abiertas. Porque las tiene las estatuillas en casa sosteniendo justamente la parte. ¿Ah, sí? Está bien eso. Mex y Tiberia también. Yo me tropezaba con los premios en la casa de Mex. La verdad que lo que pasaba es que en un momento los puse todos como en la biblioteca. Y tengo varios, gracias a Dios. Y entonces parecía un poco como faltaba la dicroica, ¿viste? Como que ego, que ego. Sí. No, no, está bien, hay que disfrutarlo eso. Después lo que hice fue esconderlos en el placar porque me daba vergüenza. Dije, un pico medio. Cuando me mudé a esta casa, las puertas se me cerrán porque son muy pesadas. Y dije... Ya está. Ahí va. Dije, no está mal. Están, lo están ahí. Se ven. Orgullosa de tenerlos. Pero es un poco enamorada también de decir, los uso para esto. Como decir, es un premio, es importante, pero también es solo un premio. Hay algo así. Y tienen una función. Exacto. No solamente disfrutarlos. Se lucen y se usan. Exactamente. Exactamente. Es verdad, es verdad. Bueno, atención. Tengo esta sección que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la historia de nuestro invitado o invitada. Es ratifica o rectifica. Usted ha dicho cosas a lo largo de su vida. Algunas las sacan de contexto. Y hoy vamos a ver si sigue pensando igual o no. Es eso. Dios mío. Ni más ni menos. Esta es reciente. Ah, no, no es tan reciente. No, no es tan reciente. Creo que como existe el amor a primera vista, existe la amistad a primera vista. Sí. ¿Es así? Sí, lo pienso así. ¿Y cómo puede ser? ¿Le pasó? Sí, me ha pasado con personas que he conocido y enseguida me he hecho amiga. Que hay algo ahí como de la percepción. De la sensibilidad, de entender que hay un otro que tiene algo en común. Sí, sí, totalmente. Es lo mismo, pero sin sexo. No. Bueno, ¿qué pasó, zorro? ¿A mí me pasa con hombres nada más eso? Pero no puede pasar. Él con las mujeres no puede tener una amistad seca. Él necesita otra cosa. No podés, Rito, no podés una amistad sola. Se le mezcla todo. Pero mirá, mirá, o sea, hacelo un primer plano. Ya está, no hace falta que hable. Sí. Ahí está. Es verdad eso, ¿eh? Tengo amigas, pero... ¿Tenés amigas? Pero me pasa más con hombres eso que vos decís. Claro. La amistad aquí. La cosa es que vas rompiendo corazones por ahí. Es muy difícil. Con vos no sé si... Bueno, después vemos. Me pasaría otra vez. No, me parece que ya tiene buen gusto, zorro. No creo. Bueno, y la última es... Mirá vos. 2019. Estoy peleándole a la crisis de la mediana edad para saber qué quiero en esta etapa madura de mi vida. Qué fuerte esa frase, qué seriedad. Qué seriedad, ¿no? ¿A quién se la dijo? Yo la sigo... Al país. Qué barbaridad. Yo te digo la verdad. Todavía sigo viendo qué quiero porque hay un montón de cosas. Y uno no sí. Hay cosas que sí. Pero sí, la crisis de la mediana edad y las crisis de la vida, uno siempre está en movimiento ahí. Uno piensa que bueno, ya está, esto ya más o menos lo entendí, qué sé yo, y aparece otra cosa. Es como cuando haces terapia, ¿viste? ¿Estás contento con algo? ¿Usted hace terapia? Sí. ¿Y hace terapia desde muy chica? Sí, hago terapia desde muy chica. ¿Pero con el mismo o fue cambiando? No, no, no. ¿Cambió? Después de muchos años cambié. ¿Sí? Sí. ¿Y costó ese cambio porque como un...? Fue fuerte, fue fuerte, sí, sí. Pero pasa que ya habían pasado mucho tiempo y se volvía muy familiar y... La terapia no sirve así. Claro, hay que cambiar, en un momento hay que cambiar. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mirá vos, dice Julieta Díaz que tiene como una fascinación por el olor a subte. ¿Qué? Ah, mirá. Es característico, sí. Es un olor, no sé si es tan agradable, pero a usted le gusta. Ahora no sé, pero cuando era chica me pasaba que pasaba por el subte y había algo del olor que me fascinaba, era lo raro. A las 7 de la mañana. ¿Por qué? A las 7 de la mañana. Depende de qué línea, depende de qué subte, depende del horario, los olores van modificándose. Si no se hería mucho. Pero en un hallazgo de producción, nosotros hacemos regalos a nuestros invitados y ya te voy a anticipar el primero de los regalos, que es un frasco con olor a subte. ¿Cómo? Te digo, impresionante, llévelo. No, es una pavada, no tiene olor a nada, pero me gusta el chico. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es que es un rato? Cerrá lo rápido. Cerrá lo rápido. No, el regalo viene en un rato, eso es una pavada. Pero atención, así como le vamos a hacer un regalo en un ratito nada más, tengo, horrible, un carpetazo. ¡No! Me parte el alma, ¿eh? Un carpetazo. ¡Ay, lo tanto por un brazo! Tan de moda en estos tiempos, tan de moda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, Germán, Germán, plan para mañana, plan para mañana. A ver, iré a la óptica a buscar mis antejos nuevos y después veré. Está bien. Es lógico. Qué increíble este chico. Son sanos, son chistes sanos. Son chistes sanos, la verdad que el insano es él. Bueno, carpetazo, mirá, ¡eh, Julieta! No, ¿qué? ¿Qué? Balconea sin ropa interior. ¿Qué? Los vecinos de abajo felices. En 2020 se sacó una foto en el balcón, solo con una camisa y sin ropa interior. Pero hay criaturas. Bueno, Lady Bolíva, ¿va a salir a pasear también en caballo por la ciudad? Exhibicionista, se dice. ¡Vay, ve! ¡Ah, no! ¿En qué calle, baby? ¡Cállate la boca! Pero zorro, por favor. ¿Altura? Algún hábito tenía que hacer. ¿Podés ser mi amigo así? Podemos intentar. Podemos intentar. Igual, te digo, no está bien este carpetazo, porque estas cosas hay que celebrarlas, no hay que decir, che, mirá lo que hizo. Está muy bien, me gusta, muy lindo. 10 puntos. Bueno, mirá, esto contó y me llamó la atención. Digo, bueno, por ahí tiene otros, contó en un momento determinado, a partir de algunas relaciones tóxicas que tuve y demás, que tenía agendado gente con pelotudo uno, pelotudo dos. Suena el teléfono y aparece, mirá vos, este no lo atiendo, porque ya sé que es. Es igual, acá son tres. ¿Agregó un tercero? Me encanta. Yo no creo que haya personas tóxicas, creo que realmente hay como relaciones que a veces se vuelven como, ahora se usa la palabra, ¿no? Tóxicos. Y bueno, se empezaron a complicar. Estas personas no llegaron a ser, algunos no llegaron a ser, cuando empecé a hacerlo de pelotudo uno, pelotudo dos, me pasaba que era uno que, bueno, que no había funcionado mucho y que, pero quería y no quería. Bueno, pero me empezó a llamar por teléfono y claro, como era muy psicopatón, yo me enganchaba más, viste, sí, cada vez que me llamaba yo me enganchaba. Entonces dije, ¿cómo hago para apenas me llama, ya saber que tengo que levantar el teléfono? La palabra que se llamaba por teléfono. O directamente ni levantar el teléfono, pero ya ves, elotudo le hizo. Exactamente, exactamente, exactamente. Afuera. Bueno, entonces lo agendé, pelotudo uno, después al mismo tiempo apareció otro, pelotudo dos y años después, bueno, pelotudo tres. Y no los atendés más. Zorro, no quiero que se haces cuarto. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Qué increíble, chicos, por favor. Bueno, antes del cuestionario que tiene Lelu preparado allí, tengo el regalo. Y el regalo tiene que ver con la música, porque Julieta, y tengo una frase acá que me... Bueno, dúo rioplatense con Diego Presa. Sí. Músico. Acabamos de tocar la trastienda de Montevideo. Bueno, qué bien. Sí, reagrandar. Sí, hay que agrandarse. Es más, dijiste, otra de las frases que tenía anotadas es que es como el 50%, el 50% de tu beta artística es la actuación y el otro 50% es la música. Sí, bueno, que en este momento es el deseo, las ganas y la energía que a veces trato de ponerle, pero en realidad, obviamente, que con la música, es hace muy poco que empecé a escribir canciones, concretamente letras, porque la música es toda de Diego Presa. Las letras son de los dos y cantamos los dos, ¿no? Y trabajando con Diego Presa, ¿te sentís libre? No. Una pavada, pero... En un momento decíamos, ¿cómo le ponemos al dúo? Díaz, Presa. O sea, Presa Díaz, era raro. No, no. Entonces, viste, aparte era un poco quizás raro. Ah, somos Diego Presa y Julieta Díaz. Y tengo este regalo porque, ¿qué dijo recién ella? Miren esto, el revés de la sombra, Julieta Díaz, Diego Presa. Es lindo, esa es la tapa de nuestro primer EP, de seis temas. Exacto, lindo. Está en Spotify, si quieres escucharlo. Esto es porque usted, ¿qué dice? ¿Qué acaba de decir? Yo escribo las letras. No, no, usted ahora, con Presa, va a empezar a escribir la música también, porque le estamos dando los pentagramas para que usted, además de escribir letras, pueda meterse con la música. Este es el regalito que tiene el programa. Gracias. Por supuesto, para... Sí, vemos el hermoso. Vamos a irle, Lelo, aprovechando esta cuestión con el cuestionario musical. Dale, vamos. No, no es musical, pero... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. Sí o no, no vale mentir, pero si mentís, no nos enteramos. Nos vamos a dar cuenta si mentís. Porque sos buena actriz. Arrancamos, Julín. Dale. Primero, ¿te enamoraste de algún compañero de trabajo? No. ¿Tuviste sexo en las últimas 48 horas? No. ¿Tuviste una experiencia paranormal? No. ¿Algún avistaje? No. Mucha gente ve ovnis en este país. Todavía no. O en los teatros a veces hay como una sombrita. Ah, sí, es verdad. Ah, un fantasma. Es verdad que los teatros son muy famosos, que siempre hay fantasmas. No, no, todavía no. Prefiero que no, igual les aviso. Sí, sí, ¿quiere una persona? Mejor no. ¿Juguetes sexuales tenés? Sí, pero no... Eh, me oí, aburrido. ¿Recibiste una propuesta indecente alguna vez? No, nunca. No, Julia, alguna te tiene que haber caído. Te juro que no puede ser. La borraba gente. No la leíste. Sí, te juro que no. Fijate en correo no deseado. ¿Fijiste un orgasmo? Nunca. Jamás. Mirá. ¿Usaste o usarías aplicaciones parasitas? No. No hace falta, no. Fuiste... Esos ritos tiros. Tira ahí, bocado. Espectacular. ¿Fuiste infil a una pareja? No. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? No. Pero no, ¿cómo preguntás? Ay, perdóname. ¿Cumpliste una fantasía sexual? Sí. ¿Chapeaste con la fama en alguna oportunidad? Alguna vez sí. Obvio. Alguna vez sí. Trato que no, pero a veces... Y a veces sale. ¿Mirás pornografía? O si miró en algún momento, no es ahora. Sí, en algún momento. Ahora hay una pornografía más feminista que es mucho más interesante. Igual no es algo que me... Que te encante. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Sí. Ese silencio y sí. Bueno. Bueno, ¿te creaste una cuenta anónima en redes sociales alguna vez? Para que no sepan que sos vos y chumeás. Claro, estoqueás, para no que se te capa un like. Ah, buena idea. Lo va a hacer adentro. Buena idea. No, pero lo haré. Bueno, y por último, ¿te grabaste teniendo sexo? Sí, pero después lo borré. Ah, muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Con eso terminamos. Te digo, más allá de lo que dice allí, son siete. Porque ella dijo, sí, dijo, juguetes sueles sí, pero sí. Entonces vale. Y la última, ¿cuál fue? Usaste... Se grabó también. Sí, son siete en total. Siete de quince. Está bien. Igual, lo único que nos interesa saber es quién es la persona conocida. No, mentira. Vamos a... Si vos decís las tuyas, yo digo los míos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Close. Close. No sé si tenemos tanto tiempo. ¡Ay, qué se hacía! No, tengo la certeza de que no lo tenemos. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! Pegá el salto y hacete Superbieler. Accedé a una cuenta 100% bonificada y obtené un 50% de ahorro en la primera compra. Hacete cliente en supervieler.com.ar. Mirá. Superbieler. Pegá el salto a Superbiel. Accedé a una cuenta con tarjeta 100% bonificada y una app que te facilita el día a día. Pedí tu tarjeta en superviel.com.ar. Señor y señores, Julieta Díaz que está en el teatro los viernes, los sábados y domingos, sábados dos funciones en El Astros. Correcto, dije bien. Con las irresponsables, ahora va a cantar. Gracias, Juli, por haber venido. Nos despedimos con Julieta Díaz. Dijiste que ibas a besar Tu piel y tu alma Tu piel y tu alma Dijiste Que ibas a parar Que ibas a llorar Y volver a vos El tiempo Es un perro ciego Que lamió tu mano Que lamió tu mano El tiempo Es un ángel lento Que no levanta vuelo Que no levanta vuelo Dijiste Que ibas a parar Que ibas a besar Que ibas a besar